No. Ah, yo creo que querías hacer un dibujo, un lápiz. No, no, te voy a pintar. No, bueno, bueno, está bien. Mira allí, por ejemplo, así. No, a mí me gusta cuando sabes más de perfil, sí, así. Bueno. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.